Solo, creo ¡Hola, virga! No puedo perder todo lo que traigo Oden y Sniper. Si trae escopeta, me coge ¡Oh, sí, sí, sí! Este, virga Oye, oye, que deje estar chingando, dice ¡No me chingue, güey! ¡No me chingue, güey! ¡No me chingue! ¡No me chingue, güey! ¡No me chingue, güey! ¡Me tiro el escudo al otro lado! ¡No me chingue, mamón! ¡A la verga! ¡Vale, sí, cómo estás, güey! ¡Y si, es bien luchona! ¡No me chingue, no me chingue! ¡No me chingue, no me chingue! ¡Uy, cargado, grado! ¡Algo bello! ¡Algo bello, güey! ¡Uy, what the fuck! ¡Está gimiendo! ¡Esos me gustan, güey! ¡Esos me gustan, mamón! ¡Que me giman! ¡Aquí no banean lo bueno como TikTok, güey! ¡No mames! ¡Chupapi! ¡Chupapi, muñe! ¡Así me gusta, así me gusta que me lo hagan! ¡Ay, chupapi! ¡Así más rico no puede ser así, papi! ¡Ah! ¡Papi, muñeño! ¡Papi, muñeño! ¡Papi, muñeño! ¡Papi, muñeño! ¡Papi, muñeño! ¡No, papi, muñeño! ¡Uuuh! ¡No quiero más! ¡No, papi, muñeño! ¡Ah! ¡Tíramelos en la cara! ¡No me le to... ¡No me le to... ¡No me le to... ¡No me le to... ¡No, no! ¡No me le to... ¡Déjalo, güey! ¡Déjalo, güey! ¡Venga, viene por ese güey! ¡Venga, viene, viene, viene! ¡Sniper! Se quedaron Derribé uno, derribé uno ¿Me acercó? Derribé uno, derribé uno ¡Mmm! ¡Chupapi! ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡Mmm! ¡Chupapi! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Chupapi! ¡Mmm! ¡Ya no diría nada de ese vato, güey! ¿Cómo está Electro? ¡Ja! ¡Ja! ¡Ay, güey! Es que el vato se prestó para el rol, güey! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Se habrá ido el vato, güey? No sé, pero yo ya terminé ¡Sí! ¡Sigues ahí, papi! ¡Ah, ya se fue, güey! ¡Ya terminé! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Se pusieron misiles o qué? ¿Falta uno? ¡No, no, no, se fueron! me meten mucha presión hoy a gastar por gas porque sí muy verdad creo que atrás tengo gente oh ahí está oh la mierda gordo de donde vino eso arriba a la derecha tuyo vargas va a subir va a subir no no está gritando vargas dónde vas perro riva el gordo que rico rebobinado rebobinado ay papi que rico te culie ay papi a chingar su madre la grifa arriba la moto perro me mostró la cabecilla me gustó maté un vato que se llama vargas y este me viene gritando vargas aquí todos nos prendimos wey o sea se pasa de verga el vato ese wey porque se escucha primero que dice ay me está diciendo que lo dejen pasa la verga no pero el verga empezó a hacer así primero empezó a gemir wey cómo está roda max venido no